Está haciendo calor, un sol tremendo, a pesar de que estamos tan alto. Hola viajero de rutas y ruedas, este es nuestro segundo tour en el Perú. Hoy le compartimos nuestra gran experiencia a la Montaña de los Siete Colores, llamada también Vinicunca o simplemente Montaña Arcoiris. Es una de las nuevas y mejores atracciones de este país. Está ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya llegamos aquí al inicio de la caminata, miren ese nevado. Nos dieron un palito para escalar y ya vamos empezando. 4.600 metros de altura, estamos iniciando caminata. Nosotros hemos llegado hasta aquí contratando un tour, el cual incluye recogida en hotel, transporte hasta el inicio de la caminata, desayuno, almuerzo, entrada a la montaña y regreso hasta la ciudad de Cusco. Les dejaré el contacto en la descripción de este video. El desplazamiento del vehículo desde Cusco hasta el inicio de la caminata es de aproximadamente dos horas, resaltando los paisajes espectaculares durante todo el camino. También pueden subir en caballo, normalmente cuesta 90 soles subida y bajada o 60 soles solo subida. Es gratis caminata. Ánimo que media hora después de la primera caminata hay baños y pueden descansar, comprar agüita y cosas. Hay para comprar cositas y les da hambre. Aquí están los baños. Entonces ánimo, ánimo. Le está haciendo calor. Sí, sí, no mucho calor. La montaña Binicunca se trata de una formación montañosa teñida de varias tonalidades, producto de la compleja combinación de minerales. Las laderas y la cumbre están teñidas de diversos tonos que incluyen el rojo, morado, verde, amarillo, rosado y otras variaciones. Este atractivo turístico estuvo rodeado de hielo hace no muchos años. Desde el 2016, este lugar recibe a cientos de visitantes al día, convirtiéndose junto con Machu Picchu en uno de los lugares más visitados en Cusco, Perú. Ya, coronamos, coronamos, coronamos. Es nuestro. La caminata toma aproximadamente dos horas, depende del estado físico del turista, no es peligroso y demanda un esfuerzo físico moderado alto. Existen tramos de pendientes considerables en ascenso y descenso. Bueno, aquí está la montaña, pero si quieren una foto panorámica también del nevado que está acá, pueden bajar o bueno, subir pues para una mejor panorámica. Nosotros vamos a bajar hasta allí para tomarnos la foto con el nevado. Aunque allá arriba se ve una panorámica de toda la montaña, entonces pues lo que ustedes quieran. Sin embargo, una de las mayores dificultades es el clima frío y el viento helado. La altitud de la zona puede causar el mal de altura o soroche. Se recomienda una aclimatación previa de uno o dos días en la ciudad de Cusco. Así que te invitamos a disfrutar de esta gran experiencia. Hay fotigo con las alpacas, con el fondo de la montaña, entonces les recomiendo. Está bien, gracias. De 1 a 5, ¿qué tan difícil es? De 1 a 5, 4. 4. Pues para nosotros que estamos aclimatizados. Llegamos, llegamos. Se logró, se logró. Se logró, ya estamos de vuelta. Vamos a tomar nuestro transporte. Una hora de aquí para almorzar y continuar de nuevo hasta Cusco. Excelente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!